¡Hola mis pequeñas razas del inframundo! ¿Qué tal? Estamos todavía más en Diego Jurassic Park Y bueno, como veis ya estamos aquí en el principio del parque Todavía no hemos entrado en el parque, tenemos que elegir Como veis entre Jurassic Park o Jurassic... Nosotros elegiremos Jurassic Park para ir... Ir haciendo la saga, vamos a ir por aquí rompiendo cosas ¿Qué opinión? Bueno, como veis, no pasa nada. Hay muchos más peces en el mar Yo creo que sí, ¿no? ¿Se escucha bien? Pues eso chicos, vamos a elegir Jurassic Park Venga, déjala, déjala, vámonos, vámonos, vámonos al parque Déjate de arros Vale, he visto los vehículos, pues... ¡vamos allá! Me está encantando este juego, eh ¡Ah, vale! Tengo que dominarlo, tío ¡Qué manso! ¡Qué guay, eh! Los vehículos molan, tío ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡No fastidies! Si necesitáis piezas, cogedlas del almacén No de los paneles de control ¡Joder! ¿En serio tengo que abrirlo yo, tío? ¡Inútiles! ¡Anda, que empieza bien el parque! ¡La hostia! Vale, vamos a desenterrar esto ¡Joder! Ya tengo que arreglar yo mismo el parque ¡Ah, vale, él no puede! ¡Quita, hombre! ¡Inútil! Vale, abajo, arriba, abajo Vale, abajo, arriba, abajo ¡Vale, perfecto! ¡Qué guapa que es la ambientación del juego, eh, tío! En el bosque O sea, es una puta pasada, tío Vale, pues vamos... Vamos a seguir No sé por qué he cogido a la chica Vale, ahora no veo nada Vale, a ver qué hay por aquí Dale, caña Aclaremos una cosa, John Sus inversores a quienes yo represento están muy preocupados Dentro de dos días, si ellos no están convencidos, yo tampoco lo estaré Y le encerraré esto, John Llevo una hoja, tío El servicio de veriformes se extinguió en el periodo Cretácico, quiero decir que... Qué chulo, tío Hostia, la música... Puede joder bastante, eh He tenido que cortar en el primer capítulo... La primera intro, ¿no? Es... es un dinosaurio Vamos a hacer una fortuna con este parque ¿Son rápidos? Hemos cronometrado al Tiranosaurus a 40 por hora ¿Tiranosaurio? Dice que tiene un reo Repítelo, tenemos un Tiranosaurus ¡Hola! 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 Doctor Grant Mi querida doctora Sattler Hola Bienvenu-ti A Jurassic Park Estoy hablando para que no me salte el copyright Espero que no me salte Joder ¿Cómo lo ha hecho? Se lo enseñaré Ya, ya podemos movernos Hola Ah, vale Ahora, ahora Vale, pues... Aquí no hay nada Solo monedas Allí arriba hay para disparar Pero claro, ninguno de estos personajes puede disparar Así que... Vamos a coger... El carromato Vamos Las monedas, yo creo que las cogeré fuera de cámara Es una tontería, hay como un montón de monedas Esas puertas no se van a mover hasta que instalen la maquinaria Por mi bien, porque solo hay herbívoros a este lado de las puertas Vale, otra vez tenemos que abrir otra puerta O sea, que inútiles Venga, cápelo, cápelo Ahí está, la puerta arcana ¿Que la abres o no? Ah, no, todavía no Joder, con las monedas, tío, que son adictivas Vale, esto lo tiene una cuerda Me tiene que romper él Ve, 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 ve Para ella... Salta... Ahí está Uy, me caigo Vale, yo creo que sí Que podemos abrir ahora la puerta, no? Sí ahora si no? venga ya tío quiero llegar al puto parque joder pues no esta lejos ni nada venga vamonos hay musiquita tiene el coche para aquí no tenemos que ir aquí oh perdon 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 vamos a entrar ahí abajo encontrarás dino información genial a ver mirad las puertas tío que chulas está guapo tío vale no y esto no salta venga quírate hombre algunos carnívoros tienen el parque de atracciones más moderno del mundo entero ¿quieren sentarse todos? una sola gota de sangre contiene millones de cadenas de ADN los componentes básicos de la vida hace 100 millones de años había mosquitos como hoy en día a veces después de picar a un dinosaurio el mosquito aterrizaba en la rama de una oye no ha hecho nada el mosquito no ha hecho nada esto es lo que llamamos aulas utilizando técnicas muy avanzadas los científicos de jurassic park extrajeron la sangre conservada del mosquito y ya podemos crear un bebé dinosaurio buenos días henry buenos días señor que oportunos puto henry se les graba en el cerebro la primera criatura que ven al nacer que bueno velociraptor es que la vida no puede como mola es grande de cojones comparado con la peli la hostia son letales a los 8 meses letales de verdad he cazado casi todo lo que se puede cazar pero estos se mueven de 80 a 100 kilómetros por hora en campo abierto lo que me he dado cuenta es que aquí en este juego se mueren de hambre todos y recuerda vamos a dar de comer a estos venga vamos a ver si puede romper esa cámara ah vale son especiales vale vamos a romper las cámaras eso viene bien esto fuera no me gusta vamos a cortar las malas hierbas vale a ver que se tiene que hacer aquí ah y hay otra cámara creo que es el sentimiento de que tengo que romper esto vale si para montar algo oye yo me acuerdo que para cuando era más pequeño que mis padres me compraban legos eso no es el panel de control del recinto yo no montaba tan rápido las cosas joder lo montan como si nada vale tenemos el panel de control bueno tenemos que buscar el panel de control vale será para abrir esa puerta donde está la vaca donde está la vaca vale vale abrimos ostia lo último no me acuerdo nooo tío mi puta memoria de pez mi puta memoria de pez si esto lo hace mi sobrino de 5 años la ostia tío va a ver vaca a ver tengo que ir con este venga abre pobrecita pobre de izi tío vale me puedo montar en ella no se yujuuu que buena daisy a ver no puedo romper cosas con la daisy parece que no tío no me jodas no puedo romper nada con ella no no puedo romper nada tío eres muy débil eh que cojones no puedo hacer nada con la daisy vale vamos a meterla aquí dentro carne fresca eh esos reptores comen mejor que yo venga daisy tienes un futuro prometedor 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 eso sí que es trabajar eh mi rodilla lo siento no puedo seguir no me dolió no me dolió algo tanto desde que me di un golpe en el dedo gordo que otro se ocupe de la grúa mi lesión es demasiado grave ya me ocupo yo ya me ocupo yo joder que inutiles tío vea que van a comer los velociraptors lo estoy dominando yo eh la grúa a ver aquí a acampar buen apetit qué están haciendo alimentándoles alimentándoles la esencia la esencia del caos abuelo niños te echamos de menos jajajajaja hostia que rabia me daban los niños eh en la película hostia que si para liaban este será su medio de transporte esta tarde sin conductores no 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 hay conductores son eléctricos van por este raíl que está aquí no hemos reparado en gastos bienvenidos a jurassic park no entiendo eso del caos se resume en el efecto mariposa una mariposa bate las alas en pekín y en nueva york llueve en lugar de aceso ahí lo tiene fíjese lo ve vuelvo a tener razón nadie podría predecir que el doctor gran saltaría desde pronto de un vehículo en marcha alan era mi es mi dinosaurio fue mi dinosaurio favorito tío encantado vaya no tengan miedo no pasa nada está enferma insisto en que deberíamos irnos si no te importa me quedaré con el doctor jardín y me ocuparé del triceratops si bueno que tenemos que le ocurre cada seis semanas más o menos tendré que ver los excrementos de los dinosaurios que asca de tía vale sí tenemos que curarle vale vamos a grabar aquí a ver de guardar y continuar vale venga tú mira los excrementos de los dinosaurios bueno del dinosaurio ostia en serio tío se mete entera tiene que poner la mierda ahora la tía vale esto que es a lo mejor tenemos que buscar estos tres objetos una manzana un helado en serio y una zanahoria no él no puede ya no puede ¿estas son lilas de persia? sí sabemos que son tóxicas pero los animales no las comen ¿estás seguro? casi seguro vale ¿qué hay? ¿cómo podría ayudarte? vale usa una eso que cojones es tío una regadera ¿no? sí sí una regadera como la que tiene ella a cultivar plantas aquí ah vale ¿es una regadera? no sé me parece una regadera pero bueno rájalo jajajajajaja así sí ahora sí sí que parece una regadera útia que guapa tío vale vamos a subir a ver Vamos a coger unas moneditas Ah, mira, aquí hay otra caca de estas Venga, para adentro No hay restos de frutos de vida Ah, mira, el helado Qué asco Aquí está como una puta chota, tío No te podéis meter dentro de una mierda Vale, vamos a darle el helado Bien, así que padece una intoxicación de meliácea Eh, ¿está rico, Sara? Si alguna vez habla con mi hija, no le diga que le puse su nombre a un dinosaurio de 6 toneladas Qué bueno Vale, chicos, esto del helado no lo hagáis en casa Ah, conejites Hostia, qué chulos No los puedo coger ¿Matar? Mirad las orejas como uno Ah, qué chulos, tío Pues eso, si estáis malos no comáis helado No la liéis Vale, un dinosaurio de tantas toneladas Que puede Vosotros no Vale, tenemos otra caca aquí Pero es tan raro Ah, la zanahoria Vale, vamos a darle la zanahoria al Triceratops O la Triceratops La Sara Vamos, Sara Carita guapa Pupilas dilatadas Ah, me falta la manzana Vale, seguramente la manzana estará aquí arriba, ¿no? No es el único sitio, el único punto que me falta por ir Qué chulo, tío Están guapas, ¿eh? Exacto, inútil Vale, aquí no podemos, ¿no? Nosotros ¿Y él? Vale Venga 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 Balanceate Ahí ¿Eso qué es? Ah, vale Vale, vale, para rastrear Vale, a ver qué encontramos ahora A ver ¿Qué hay aquí? Otra planta Ahí ya Venga, nena Dale caña Son muy chulas las construcciones, ¿eh? Son muy chulas Vale, ¿y cómo cojo? ¿Cómo cojo yo la manzana? ¿Disparando? Ah, vale Estuve rompiendo Guau Tiene monedas, ¿no? Qué moneditas Vale, vamos a coger la manzana Y vamos a dársela a Sara Vamos, Sara Vamos, Sarita Toma Todo tuyo Mi travesía Qué interesante Está bien Estoy impresionado, doctora Sattler Su mirada vuelve a tener la chispa de siempre Hablando de chispas Volvamos al centro de visitantes Antes de que llegue la tormenta Hostia ¿No podemos montar en el tripulato? Ah, no, coño Ah, que lo podemos coger Qué guapo Voy a jugar con los conejos Mira, no se mueren Piso Les piso y no se mueren Ah, cómo mola, tío Vamos, Sara A ver, esto será lo mejor Que lo tengo que romper Chaval, pero qué chungo, ¿no, eh? Dominar Vale, vale Cuando rompe ella Vale, pues por aquí habían Más zonas Para romper Aquí Ahí está Y eso también La cueva esa Vale, vale Vale Hostia, el coche Debería haber otro coche aparcado en el complejo al noreste Vale Vamos a romper esto Ya Un puente Vale, es fácil La Triceratops no puede pasar por aquí Porque pesa mucho Así que tenemos que hacer Un puente Que tendrá que estar por aquí Tendremos que construir Aquí no hay ningún puente Como mola, ¿no? Esto de dominar a los dinosaurios Está chulo Yo lo que no me explico es una cosa Yo lo que no me explico es una cosa A ver Un árbol No puede No puede Aguantar el peso Del Triceratops Pero unos yerbajos Sí Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Vale, Triceratops Yo creo Triceratops Una quinta Ahí está Vamos a reventar Todo lo que encontremos Pues listo Vale, tenemos que romper esto Vale, desbloqueamos el panel de control Tendrán que hacer ellos No es A ver, inútil Arriba, abajo, arriba Arriba, abajo, arriba Ahí está Como nuevo Sí, que hubiese un torno Agar uno a la puerta Y tenemos que buscar un coche Seguramente Que estará por ahí Lo que no entiendo Es por qué nos llevamos Al Triceratops Aquí debería haber Alguien encargado De soltar la escalera De la pasarela Pero bueno No les culpo Por querer escabullirse Con este tiempo A ver Oye, ahí hay algo Sí, es una planta A ver Hostia, que bien Vale Tenemos 3 de 10 No sé dónde estarán los otros Seguramente lo venimos encontrando No sé No lo sé No lo sé No lo sé Y supongo que también Se llevaron el coche Será mejor que encontremos Un atajo Doctora Sadler Vale, doctora Sadler ¿Dónde estará la manivela? Seguro que se la comió Un dinosaurio Vale, tenemos esto de aquí Necesitamos Una manivela Vale, la manivela Que ha dicho Vale, vamos a buscarla Tendrá que estar por aquí No ha sido mucho Después que va a ir rompiendo cosas Vale, ahí pasa Solamente estar ahí arriba Cuando hacen eso Es que tiene que estar Era un punto Chungo Bueno, muy chungo no es Vale, ahí está Ah, te voy a montar Se empuja, nena Con los que veo Hay una caca Un dinosaurio Métete dentro enterita Venga Ahí Joder, tiene que oler Chaval Tiene que oler Vale, hemos cogido Una moneda azul Eso Me he metido Me cago Hostia, ahora tengo que ir otra vez Que me han desaparecido Lo he suelto sin querer A ver, a la B Vale, ahora sí Vamos, Sara Ya puedes entrar Vamos, Sara Vamos, Sara Vale, vamos a romper Eso de ahí Vale, pero el triferato ¿No viene con nosotros? No, cabe, no Por ahí Está demasiado gorda, Sara Vale, vamos allá Vale, vale Ah, mira Se despiden ¿Cuántas veces he dicho Que debíamos poner Un mecanismo de cierre De seguridad en las puertas? Este es el 151 De la lista de fallos Tenemos todos los problemas De un parque de atracciones Y de un gran zoo Y los ordenadores no funcionan Dennis Nuestras pavos están en sus manos Y usted no da pie con bola Ya veo que soy un incomprendido total ¿Sabe de alguien Que puede interconectar Ocho procesadores Y depurar dos millones De líneas de código Por lo que se me paga? Silencio Todos Se acercan al sector Del tiranosaurio Tira Recuerde Embriones viables No nos servirán Si no sobreviven Un millón y medio Si saca las 15 especies De la isla Siete de la tarde En el muelle este Vale Que recuerdos Vale Juego libre Desbloqueado Si no entiendes ¿Por qué no puedo pasar Todo esto? Vale 115.000 monedas Hemos conseguido Ah Hostia Ah El 99% Vale Aquí hemos conseguido Tres Por lo menos Vale Vale Desbloqueados Alan Grant Ellie Shatler Buah Que de personaje Chaval Gary Harden Dennis Nedel Vale Estos no están Desbloqueados Desbloqueados Vale Tengo el laboratorio Y Gen Vale Ah Son dinosaurios Vale Desbloqueado el Triceratops Está guay Bueno No está desbloqueado Pone Así Así Si Vale O sea Que podemos elegir Ya el Triceratops ¿No? Vale Pues bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Ha estado chulo Hemos salvado al Triceratops De su muerte Seguro que era la muerte Pero bueno Lo hemos salvado Porque somos unos genios Así que bueno chicos Pues eso Hasta el próximo capítulo Espero que os haya gustado Le dais a like Favoritos Comentáis Y ala chicos Hasta luego Oh